La operación Fénix por la cual se ha detenido a Mario Conde ha sido coordinada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y en coordinación también con la Fiscalía Anticorrupción. Para conocer más a fondo el perfil del magistrado, conectamos en directo con nuestra redacción, Rafael Núñez Huesca. Buenas noches. ¿Quién es Santiago Pedraz? Buenas noches, Beatriz. Pues cuando la suspensión cautelar del Garzón por parte del Consejo General del Poder Judicial se celebró una serie de manifestaciones y un grupo de incondicionales del llamado juez Estrella acompañó a Garzón a las puertas del juzgado. Entre esos jueces estaba Santiago Pedraz. Fue una manifestación en la que se gritaron consignas políticas en las que se insultaba al Partido Popular. Solo tres jueces de los 83 que tiene la Audiencia Nacional estuvieron apoyando al llamado juez Estrella y de entre esos tres estaba Santiago Pedraz. Garzón hay que recordar que fue expulsado de la carrera judicial tras haber sido condenado por un delito de prevaricación. Además, estando en la Judicatura aún, Baltasar Garzón trabajó para el PRI mexicano, el partido que en estos momentos ostenta el poder en México por parte de Peña Nieto, y trabajó para el partido de Peña Nieto, en concreto bajo la presidencia de Humberto Moreira, un señor, un líder mexicano que contrató a Garzón. Y a su vez Garzón contrató para dar una serie de conferencias al juez Pedraz, que el juez Pedraz viajó a México en dos ocasiones, dio conferencias, y se dio la casualidad de que unos años después Humberto Moreira fue detenido en suelo español y fue acusado de blanqueo de dinero, organización criminal, malversación y cohecho. ¿Y quién fue el juez que liberó a Humberto Moreira? Efectivamente, fue Santiago Pedraz, que lo puso en libertad, y obviamente Humberto Moreira salió raudo y veloz hacia México, donde permanece. Pues muchísimas gracias Rafael.